México, Notimex. Guión El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá con el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, con quien tratará diversos temas, que incluyen algunas iniciativas que se pretenden aplicar en la próxima administración, informó el futuro canciller Marcelo Ebrard. Entrevistado luego de reunirse con López Obrador en la oficina de transición, Ebrard Casauvón detalló que el encuentro está programado para el lunes 10 de septiembre al mediodía, en las oficinas ubicadas en el número 216 de la calle Chihuahua, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Detalló que tiene una agenda amplia y abierta para conversar, la cual incluye retomar la mención hecha por la Santa Sede respecto a su disposición de colaborar con algunas de las iniciativas que le importan al presidente electo para la próxima administración. En ese sentido, destacó que es una prioridad entablar una muy buena relación, y sobre todo, abarcar lo que nos interesa, que es la paz en México. La paz y la justicia. Por otra parte, dijo que ya se hacen los preparativos para la toma de posesión del presidente electo el 1 de diciembre, para la que se invitará a dignatarios, personalidades y representantes de organismos internacionales, estimó que en aproximadamente 15 días tendrán las confirmaciones de quienes asistirán. Manifestó que los invitados suman más de 120, entre jefes de Estado y representantes de organismos, como la Organización de las Naciones Unidas, o ONU, cuya seguridad estará a cargo del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, auxiliado por la Policía Capitalina. ¡Suscríbete al canal!